Top 10 Mascotas que puedes tener en casa Número 1. Hamster. El hamster es un roedor perteneciente a la familia Critecinos y suele ser un animal que es adaptado como mascota ya que se puede tener en un hogar sin ningún tipo de preocupación y con pocos cuidados. Algo llamativo es estos animales es que suelen haber miles de estos de diferentes razas y colores, pero suelen distinguirse por su diminuta cola y largas orejas. Otro de los aspectos importantes en este animal es que suele estar en constante movimiento, por eso es recomendable que en la jaula o hábitat donde se encuentre tenga una rueda para ejercitarse. Científicamente se ha comprobado que en todo el mundo existen aproximadamente más de 24 tipos de hamster. Los tamaños de estos animales suelen variar dependiendo del tipo de hamster que sea ejemplo. El hamster sirio mide aproximadamente entre 15 y 24 centímetros. El hamster enano mide aproximadamente 5 a 10 centímetros. Se puede decir que el tamaño de los hamsters suelen ser muy pequeños, generalmente toda la raza completa en el mundo mide de 8 a 35 centímetros. Cuando se habla de su aspecto físico se dice que describen por poseer patas muy cortas y gordas, también tienen orejas muy largas, suelen ser de diferentes colores como el amarillo, marrón, negro, blanco, entre muchos otros que suelen lograr diferentes y llamativas combinaciones. Los hamsters suelen dormir durante todo el día, no son salvajes sin embrago a la hora de excavar sus viviendas o hábitats suelen actuar con rabia. A la hora de reproducirse buscan túneles para realizar esta actividad. Su comida la guardan como un tesoro en sus madrigueras. Una curiosidad en estos animales es que bajo tierra los hamsteres suelen mantenerse frío en ambientes calientes. No todos los hamsteres suelen ser dócil ya que muchos suelen ser salvajes como es el caso del hamster sirio. Este tipo de hamster suele ser autoritario y no les gusta compartir la jaula con otros hamster ya que pueden matarlos. Mientras que los hamsteres enanos suelen ser más amistosos y les gusta estar acompañados. Número 2. Gatos. No hay duda de ello, los gatos son grandes mascotas. Después de todo, ¿qué hay mejor que volver a casa al final de un duro día y escuchar el ronroneo de satisfacción de una adorable bola de pelo? Los estudios demuestran que las personas con animales de compañía suelen estar más sanas y felices que aquellas que no los tienen, pero recuerda que tener un gato es una gran responsabilidad y un compromiso de por vida. Cuando estés listo para asumir este compromiso, comprobarás que tener un gato ofrece ventajas como las siguientes. Se ha comprobado que tener un gato reduce el estrés. Normalmente los dueños de gatos tienen una tensión arterial más baja que las personas sin mascotas. Puedes beneficiarte de un sistema inmunológico más fuerte y recuperarte de las enfermedades antes que las personas que no tienen animales de compañía. Por lo general, los niños que crecen con gatos tienen menos días de enfermedad que aquellos que no tienen mascotas. Los gatos son muy cariñosos y tienen un gran carácter, pero también valoramos su independencia, es decir, necesitan menos cuidados que otras mascotas. Los gatos pueden ayudar a las personas a recuperarse más rápido de un trauma emocional, como el fallecimiento de un ser querido. Tener un gato es muy beneficioso, pero es importante elegirlo detenidamente para estar seguro de que te adaptarás bien a tu esponjoso amigo. Tu gato ideal dependerá de tu estilo de vida y de tus preferencias personales. Por ejemplo, es posible que quieras un gato adulto al que poder acariciar en tu regazo o que tengas en mente un gatito de una raza especial. Nuestros expertos en cuidado de mascotas recomiendan considerar lo siguiente antes de asumir el compromiso de tener un gato. Hay alrededor de 60 razas y colores diferentes de gatos con pedigrí reconocidas, es decir, tienes mucho donde elegir al comprar un gato. Los gatos con pedigrí se dividen en 7 tipos. La gran ventaja de comprar un gatito o gato adulto con pedigrí es que sabrás mejor que esperar de tu mascota. Por ejemplo, un siamés puro es probable que sea maullador, rabieso y exija tu atención. Comprar un gato con pedigrí también te dará una idea del tamaño que alcanzará, de la longitud de su pelaje y de algunos de los problemas de salud frecuentes en esa raza. Es importante recordar que, desafortunadamente, a veces puede existir con sanguinidad, lo que significa que los gatos con pedigrí son más vulnerables a las enfermedades o problemas de comportamiento heredados genéticamente. Debes tener en cuenta estas cuestiones y otras características de la raza cuando decidas tener un gato. Número 3. Perros. Cuyo nombre científico es Canis lupus familiaris, es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del lobo, Canis lupus. Su vida en promedio es alrededor de los 15 años. La visión del perro parece diseñada para la caza. No tiene gran agudeza visual de detalles, pero tienen excelente percepción de movimientos. Tiene excelente visión nocturna o crepuscular, debido al uso del tapetum lucidum, una pantalla reflectiva dentro del ojo. El campo visual del perro se encuentra entre los 240-250 grados, mucho mayor que el humano que es de aproximadamente 180 grados. Los perros tienen una forma de visión dicromática llamada deuteranopia que en los humanos se considera una forma de daltonismo que afecta el rojo y el verde. Los perros perciben tonalidades de amarillo y de azul, pero al rojo lo perciben amarillo y al verde lo ven gris. La longevidad media de un perro varía mucho en función de la raza, y oscila entre 8 y 15 años, si goza de buena salud puede vivir hasta 20 años, o incluso más. El perro más longevo que se conoce llegó a los 29 años. Las razas pequeñas suelen vivir más que las grandes y las gigantes. La salud del perro, al igual que en los humanos, está relacionada con su tipo de vida, alimentación equilibrada, ejercicio físico, educación, sobre todo durante los periodos de mayor vulnerabilidad, crecimiento, gestación, amamantamiento, trabajo y vejez. Un perro grande gana peso en un año en el mismo porcentaje que un hombre en 18. Las causas de las enfermedades son múltiples y muy variadas. Aunque en ocasiones es el médico veterinario quien recomienda qué tipo de vacuna se debe aplicar, es importante que el propietario tenga en conocimiento que en cuanto a aplicaciones víricas, funciona mejor en el organismo del animal una vacuna de virus atenuado o modificado, ya que este tipo de biológicos dan un incremento paulatino de anticuerpos, logrando una protección muy eficaz y sin los adversos efectos post inoculación que pueden existir con la aplicación de una vacuna a virus activo. Los efectos con este tipo de vacunas pueden ir desde simple fiebre y vómito hasta un choque anaciláctico o la muerte. Sus características varían en función de la raza, el ejercicio que haga o la condición física, pero de forma general oscilan entre los siguientes valores. Temperatura corporal 38, 5, 39, 5 grados, los cachorros y perros que acaban de realizar ejercicio pueden tener algunas décimas más. Frecuencia respiratoria 20, 40 respiraciones barra minuto. Frecuencia cardíaca 70, 180 latidos barra minuto y hasta 220 en cachorros, en general es mayor en cachorros y perros de pequeño tamaño que en adultos y perros grandes. Edad media 8, 16 años, mayor en razas pequeñas que en grandes. Duración del crecimiento, razas pequeñas. Hasta los 10 meses razas medianas. Hasta los 12 meses razas grandes. Hasta los 15 meses. Período de vejez, razas pequeñas. Desde los 8 años razas medianas. Desde los 7 años razas grandes. Desde los 5 años. Madurez sexual. Entre los 8 y 12 meses, antes en razas pequeñas. Intervalo entre celos en la perra 6 meses con variación de 1 a 15 días. Duración de la gestación 58 a 62 días. Destete. A los 30 o 45 días. Los perros son apreciados por su inteligencia. La inteligencia canina es la habilidad de un perro para aprender, para pensar y para resolver problemas. Los entrenadores de perros, los amos y los investigadores no se ponen de acuerdo en un método para probar la inteligencia canina tal y como existe para los humanos, a pesar de que la misma se evalúa tradicionalmente a través de la resolución de laberintos. Border Collie. Ciertas rachas, como Border Collie y Golden Retriever, son por lo común más fáciles de entrenar respecto a otras como los perros de caza y de trineo, aunque hay excepciones. Aún el perro más introvertido, distraído y flojo puede obedecer más fácilmente el entrenamiento que, por ejemplo, un gato. La habilidad de obedecer y aprender sin embargo no es la única medida de la inteligencia. Por su naturaleza sociable entienden la estructura social y las obligaciones, y a menudo aprenden rápidamente cómo comportarse con otros miembros del grupo, ya sean perros o humanos. Son fieles amigos del hombre, por su lealtad y fidelidad desde varios años. Se celebra el Día Internacional del Perro en homenaje a estos caninos. Los perros adultos modelan a sus cachorros mediante correcciones, auditivas o físicas, cuando no se comportan de la forma esperada y con premios si tiene comportamientos aceptables, jugando con ellos, alimentándolos, limpiándolos, etc. Son animales que tienden a usar guáridas en el momento del parto y al criar los cachorros, así que pueden aprender fácilmente comportamientos como mantener su lugar limpio y aceptar estar en un área cerrada como es el caso de una jaula temporal para transporte u otro lugar cerrado. Algunas razas han sido continuamente seleccionadas a lo largo de cientos o miles de años por su capacidad de rápido aprendizaje, mientras que en otras razas, esta cualidad ha sido relegada en favor de otras características como son la habilidad de correr, perseguir, cazar o de pelear con otros animales. Sin embargo, la capacidad de aprender obediencia básica, y eventualmente comportamientos complejos, es inherente en todos los perros. Los amos deben ser simplemente más pacientes con algunas razas que con otras. Se podría ver la habilidad de aprender rápido como un signo de inteligencia, aunque también se podría afirmar que es un signo de servidumbre ciega y que la verdadera inteligencia de los perros está en razas tales como el husky siberiano, que no está particularmente interesado en complacer a sus amos, pero sí está fascinado con las innumerables posibilidades de escapar a los campos o de atrapar y matar pequeños animales. Los perros guías deben aprender un número enorme de órdenes, entender cómo comportarse en una gran variedad de situaciones y reconocer riesgos o peligros a su compañero humano, frente a alguno de los cuales nunca se han enfrentado con anterioridad. Algunas pruebas de inteligencia son la habilidad de reconocer un vocabulario extenso, otras pruebas tienen que ver con el deseo y la habilidad de responder a diversas situaciones. Debe señalarse también en cuanto al comportamiento canino, que muchas de las conductas indeseadas, como actos violentos o malas costumbres, son la muestra de comportamientos desarrollados por razones tales como falta de actividad, como puede ser caminatas o deportes caninos, ausencia de disciplina, entrenamiento o educación irresponsable por parte de los propios amos. El perro, al igual que el resto de seres vivos, es susceptible de enfermar. Algunas de estas dolencias serán más propias de su especie, incluso con diversa incidencia en razas diferentes, mientras que otras son comunes con las nuestras, cáncer, diabetes, etc. El perro puede ser una fuente de contagio de determinadas enfermedades para el hombre, aunque la mayoría de ellas no se transmiten entre ambos. Por ello, y por la propia salud de la mascota, es muy importante su correcta vacunación y una desparasitación interna y externa regular. Las enfermedades caninas pueden tener un motivo vírico, bacteriológico, parasitario, genético o varios de ellos a la vez. Entre ellas pueden citarse Ansiedad por separación Babesiosis Coronavirus Criptorquídea Diabetes Displasia de cadera Parásitos externos Epilepsia Parásitos intestinales Hepatitis canina Leptospirosis o enfermedad de Ueil Leishmaniasis Moquillo canino o distemper Otitis infecciosa Parvovirosis Piómetra Piorrea o periodontitis Pododermatitis Rabia Reumatismo Sarna o escabiosis Torsión gástrica Tos de la perrera Toxoplasmosis Piodermias caninas En la actualidad se suele tratar al perro como si fuese un onívoro, deduciéndose por ello que la mejor alimentación es la que produce la industria al procesar los desechos del proceso productivo de otras industrias, en otras palabras, el alimento balanceado para perro. Dicho alimento se encuentra en una diversidad muy amplia de marcas y etapas que afirman favorece el correcto desarrollo. Cuando se decide cambiar de marca es oportuno el cambio progresivo, evitando hacerlo de forma abrupta. Los alimentos nuevos deben introducirse gradualmente en un plazo de por lo menos 7 a 10 días. Al cambiar la dieta, es conveniente ofrecer una cantidad menor del nuevo alimento ya que, al sobrepasarse se pueden iniciar una serie de trastornos gastrointestinales o también el rechazo de la nueva dieta. A pesar de lo anterior y ante la evidencia biológica de que es un animal carnívoro, existe una tendencia creciente a volver a alimentar a los perros con alimentación cruda, imitando a la alimentación natural. Los que siguen esta tendencia afirman que es lo que evolutivamente están diseñados los perros para consumir, y que de esta manera se logra beneficios como, mejor salud, menos olor, dentadura, piel y pelaje más saludable, etc. Las heces pequeñas, firmes y oscuras sugieren buena digestión y una excelente absorción de nutrientes, en cambio los volúmenes grandes de heces pálidas indican una absorción medianamente óptima. Un perro sano y bien alimentado mantiene un peso regular, su pelaje brillante y manejable, una actitud y actividad general muy dinámica. La salud de los perros, al igual que ocurre con los seres humanos, depende en gran medida del tipo de alimentación que tengan. Deben tener una alimentación rica en nutrientes y moderada en grasas. Los alimentos industriales especiales, ya sea deshidratada o en lata, contiene todo lo necesario para la correcta alimentación del perro. Los piensos secos ayudan a mantener la dentadura del animal limpia y libre de sarro, además suelen tener una composición más equilibrada. A la hora de elegir uno, se debe tener en cuenta la edad del perro, la raza y sus necesidades. La obesidad en los perros. Perro obeso. El cachorro tiene un gran desarrollo y rápido crecimiento, desde el destete a los 8 o 9 meses donde llega al 80% de su desarrollo, alcanzando al año de vida su tamaño adulto, esto tiene alguna variación según la raza, pero por regla general, eso sucede la mayoría de las veces. El animal, mientras se encuentra en etapa de desarrollo, está formando hueso y músculos, como así también, el crecimiento de la piel y los órganos internos. Este proceso requiere de un gran gasto de nutrientes, los cuales, son incorporados al organismo mediante la dieta, eso indica los altos requerimientos nutricionales del cachorro en su etapa de desarrollo. Una vez adulto, ha llegado a su tamaño normal y el exceso de nutrientes, que no son aprovechados por el organismo, comenzarán a acumularse en forma de grasas que se manifiesta en lo que conocemos como obesidad, hay razas más propensas que otras como porej. El coye y otras más hiperactivas, tienden a ser delgados como el séter. Si no se realiza un control adecuado de la dieta, y si el perro lleva una vida sedentaria, correrá el riesgo de volverse obeso, con los riesgos que ésta provoca, como desórdenes físicos tales como problemas cardíacos, de respiración, desórdenes digestivos y a nivel óseo, ligamentos, articulaciones, puede llegar a una artritis degenerativa. Mientras la actividad del animal disminuye, el consumo de alimentos necesita ser ajustado para ayudar a prevenir la obesidad. Alimentos no recomendados para los perros. Alimentación sana. La leche. Algunos perros, como algunas personas, presentan intolerancia a la lactosa. Es por ello que debe dárseles con precaución, y, a la primera reacción adversa, vómitos, diarrea, suspenderla de inmediato. El chocolate. Contiene una sustancia llamada teobromina que causa intoxicación en el organismo del perro y puede ser fatal en grandes dosis. Golosinas. Tales como frituras, caramelos, galletas. Tienden a formar sarro en la dentadura del perro. Además los azúcares les hacen propensos a la diabetes. Existen golosinas especiales para ellos que inclusive protegen de la formación de sarro. Huesos cocidos. En especial los de pollo. Al ser triturados por la mandíbula del perro pueden formar esquirlas con puntas muy agudas, las cuales fácilmente pueden perforar el esófago, intestino o recto provocando hemorragias internas, infección y consecuentemente mucho dolor. Alimentos o desperdicios caseros. Se deben evitar los alimentos muy condimentados, ya que los perros son especialmente sensibles a la sal, pimienta y chile. De igual forma se deben evitar los alimentos con exceso de grasa. Los desperdicios o restos de alimentos, normalmente poco frescos deben ser eliminados. No se debe permitir que coman restos hallados en la calle, pues podría sufrir una gastroenteritis infecciosa. Tomate. El tomate puede afectar el sistema digestivo del perro, por lo que no es recomendable. El alcohol. En dosis pequeñas lo pondrán nervioso y atacarán las cosas, hiriéndose a sí mismos, y en grandes dosis es letal. Razas. Existen un total de 312 razas de perros originarias de diferentes partes del mundo. Hay razas tradicionales con una larga historia como razas registradas, razas raras con sus propios registros, o nuevas razas que todavía pueden estar en desarrollo. Los perros se pueden clasificar según su tamaño en pequeños, mediados y grandes. Además de poderse clasificar según su peso y su origen. Número 4. Peces. Los peces son animales vertebrados acuáticos, recubiertos por escamas y dotados de adaptaciones específicas para el nado como son las aletas. Su respiración se produce principalmente por branquias situadas en las hendiduras de la farringe. La locomoción se basa en una forma hidrodinámica, con movimientos laterales del cuerpo. Los peces son muy diversos en sus formas, en los hábitats donde viven así como en su biología. Existen una gran diversidad de especies y por lo tanto la comprensión de su historia evolutiva y el establecimiento de una clasificación adecuada son complejos. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Get Adobe Flash Player. The Sailfish Team. Jens Krause, Ralph Kurvers, Alex Wilson, University of Berlin, James Herbert Read, University of Sydney, Paolo Domenici, CNR Italiano National Research Council, Oristano, John Steffensen, University of Copenhagen. A pesar de que comúnmente se conocen como un solo grupo biológico dentro de los vertebrados, los peces constituyen un grupo tan heterogéneo que algunos de ellos están más relacionados evolutivamente con los mamíferos que con otro grupo de peces. Dicha heterogeneidad es debida a que proceden de linajes diferentes, Grupo Paracilético Nelson, 2006. Los principales grupos son las lampreas, clase agnata, los tiburones, rayas y quimeras, clase chondrichties, y los peces óseos, clase osteichties. Estos últimos se dividen en dos importante grupos. Los peces con aletas radiadas, subclase actinoperigiri, y los peces con aletas lobuladas, subclase sarcopterygiri. Los peces constituyen el primer grupo de animales con esqueleto que aparecieron en la Tierra y sin duda, constituyen el grupo más numeroso de los vertebrados, Burnie, 2003. Por lo menos se han descrito 26,800 especies de peces óseos para todo el planeta, Nelson 2006. Actualmente se continúan describiendo alrededor de 200 nuevas especies por año, por lo que el número de especies válidas podría llegar a 30,000 o 35,000 debido a que se están estudiando áreas pobremente descritas y a la existencia de nuevas y mejores metodologías, Schmeyer, 2004. La fauna mexicana de peces incluye grupos de origen sudamericano y norteamericano, en ecosistemas de agua dulce, así como del Indo-Pacífico y del Este del Atlántico, en las partes oceánicas y costeras, además de un elevado número de especies autóctonas, espinosa y otros, 1998. En México se han documentado 259 familias de las 515 reconocidas, Nelson, 2006, para todo el mundo, esto es poco más del 50% del total, incluida la nueva familia Lacantunidae descrita en el año de 2005 para la selva Lacandona, Chiapas. Entre las 9 familias de peces más numerosas en el mundo, con más de 400 especies cada una, en México están registradas las familias Kiprinidae, Carpas, Govidae, Gobios, Cixlidae, Cíclidos, Characidae, Mojarras, Serranidae, Serranidos, Labridae, Peces de Arrecifes, y Escorpainidae, Escorpiones y Rocotes. De forma desafortunada desde hace unos 3 años, la familia Loricariidae, Plecos, exótica a la itiofauna mexicana, se ha anexado a la lista de peces en aguas continentales. Los peces que habitan las aguas continentales suman más de 500 especies, espinosa y otros 1993 a y b, miller y otros, 2006. En los ambientes hídricos continentales se siguen encontrando nuevas especies. Se calcula que tanto para los peces de ambientes marinos como continental es falta por conocer de forma aproximada un 10% de dicha fauna, ya que los fondos marinos aún son poco explorados. En la zona marina y estuarina se han detectado hasta el momento poco más de 2,100 especies tanto para el Pacífico Mexicano como para las áreas del Golfo de México y el Caribe. De estos ambientes en el Pacífico se conocen 1,121 especies. El Golfo de California es la zona con mayor diversidad y endemismos. De todas las especies registradas en México, la Carta Nacional Pesquera incluye 543 especies sujetas a aprovechamiento o que se encuentran regidas por algún régimen comercial. Por otro lado, la norma de especies en riesgo, NOM-059-ECOL-2004, tiene 197 especies consideradas bajo alguna situación de riesgo o ya desaparecidas. Número 5. Arañas de mascota. Muchas personas disfrutan de tener a las arañas como mascotas. Arañas, arácnidos, e insectos pueden ser adecuados como mascotas, si se tienen las condiciones de vida adecuadas. Existen muchos tipos de arañas, como las tarántulas y arañas lobo, son excelentes mascotas exóticas y observarlas resulta muy interesante. Son animales limpios, tranquilos. Requieren poco espacio para vivir. Un terrario puede servir muy bien como hábitat de una araña. Puede ser fascinante observarlas. Requieren poca o ninguna socialización. Resulta mucho menos caro de mantener que una mascota tradicional, como un gato o un perro. Usted puede adquirir una araña mascota dentro de su hábitat local. Una araña mascota, como es el caso de cualquier animal doméstico, puede servir como una valiosa herramienta de aprendizaje para un niño. Se le puede enseñar responsabilidad si el niño tiene que cuidar de su mascota y tal vez pueda crearle interés por la naturaleza y la ciencia. Advertencia. Las arañas son venenosas y peligrosas y pueden, a través de su picadura, causar diferentes daños a humanos y animales. El autor de este sitio web ni defiende ni aprueba permitir que un niño mantenga una araña como mascota o para cualquier otro propósito. Es responsabilidad de los padres determinar si una araña es apropiada como mascota para un niño. Cualquier padre que elija permitir a sus hijos criar a una araña como animal doméstico, debe ser plenamente consciente de sus patrones de comportamiento de ellas y su potencial para causar daño, así como las medidas apropiadas para protegerse. Algunas de las desventajas de criar a una araña como mascota son Casi todas las especies de arañas son venenosas hasta cierto punto. Al igual que con las serpientes venenosas, la gravedad de una picadura de araña depende de la potencia del veneno, método por el cual el veneno actúa sobre el cuerpo, la cantidad de veneno que se entrega, lugar de la herida en el cuerpo y la reactividad alérgica de la víctima. Una especie de araña que posee veneno muy potente, no necesariamente puede ser capaz de infligir un daño importante a los seres humanos si sus colmillos, el sistema de entrega, no son capaces de penetrar fácilmente la piel. Las tarántulas, además de una mordida venenosa, poseen pelos urticantes que pueden afectar cuando la araña se siente amenazada o estresada. Estos pelos pueden causar irritación y daño a la visión si entran en los ojos. Muchas arañas necesitan temperatura, humedad, iluminación, hábitat y necesidades nutricionales específicas. Muchas especies de arañas son escaladoras expertas y pueden escapar a través de pequeñas grietas. Es necesario mantener el recinto de la araña debidamente sellado, impidiendo la fuga pero no el flujo de aire. La mayoría de las arañas tienen una vida corta en comparación con los animales domésticos tradicionales. Las tarántulas tienden a ser una excepción. Teniendo en cuenta el cuidado adecuado, una tarántula puede vivir muchos años en cautiverio, de 20 a 30 años. Las arañas, al igual que otros animales, pueden ser susceptibles a las enfermedades, infecciones por hongos o parásitos. Muy pocos veterinarios saben cómo diagnosticar o tratar a la mascota araña. La mayoría de las arañas no pueden ser manipuladas y no tienden a relacionarse bien con los humanos u otros animales domésticos. Dejar caer una tarántula puede causar la ruptura de su abdomen, lo que provoca una muerte casi segura. Presentar a su gato y a su araña mascota tendrá como resultado un muerto. Posiblemente la araña resulte comida o quizás el gato gravemente enfermo o moribundo si es mordido y la araña es venenosa. Las arañas también no suelen relacionarse bien con otras arañas, ya que son depredadores por naturaleza. Dependiendo de la especie, el apareamiento de su mascota puede resultar difícil. Algunas localidades pueden tener leyes o reglamentos que restringen la compra o posesión de alguno o de todos los tipos de arañas. El seguro de responsabilidad civil no cubre daños sufridos por la picadura de una araña criada como un animal de compañía, dejando a las personas legalmente responsables por daños y perjuicios. No decida mantener una araña como mascota porque es cool o porque quieres impresionar a tus amigos. Tener una mascota requiere un alto nivel de compromiso, dedicación y respeto por la vida y el bienestar de los animales de los que decides convertirte en responsable. Debe hacerse una investigación y luego pensar cuidadosamente acerca de si desea contraer la responsabilidad que conlleva tener una mascota y si una araña es la mascota adecuada para usted. Número 6. Serpientes de mascotas. ¿Contemplando la idea de buscar una mascota exótica? Aquí hay un breve resumen sobre los diferentes tipos de culebras que podrían interesarle. La información sobre cómo elegir y manejar las serpientes domésticas o serpientes para mascotas que le brindó aquí será de gran ayuda para usted, si tiene la intención de tenerla. Aunque muchas personas creen que el miedo anormal a las serpientes se conoce como herpetofobia, el hecho es que este término se refiere al miedo anormal a los reptiles y barra o anfibios, y no solo a las serpientes. El miedo a las serpientes en particular, por otro lado, se conoce como ofidiofobia u ofiofobia. Dejando a un lado los detalles de este término, el solo hecho de que estés leyendo esto implica que no estás sufriendo de esta fobia. O tal vez lo sea, pero aún tiene más curiosidad por saber cómo alguien puede mantener a estas serpientes como mascotas. Cualquiera sea la razón, entendemos que está interesado en conocer las serpientes domésticas, y la información sobre las especies de serpientes de mascotas es lo que ofreceremos aquí. No todas las serpientes son mascotas ideales, y de las pocas que existen, no todas pueden adaptarse a tu estilo de vida, y por lo tanto, debes tener en cuenta que la idea de tener una serpiente doméstica es algo serio antes de obtener una. Hay algunas cosas que deben tenerse en cuenta, una de las más importantes es el tamaño ya que algunas serpientes alcanzan una longitud de 3,05 metros, 10 pies, cuando alcanzan la edad adulta. La regla simple del pulgar es que cuanto más pequeña es la serpiente, más fácil es para ti cuidarla. Lo segundo a tener en cuenta es la esperanza de vida. Varias serpientes tienen una vida útil de 20 años o más, y debes optar por tal serpiente solo si estás listo para comprometerte a 20 años de cuidado de mascotas. Sin embargo, otro aspecto que debe tenerse en cuenta es su dieta. Algunas serpientes prefieren comer alimentos vivos, mientras que a algunas serpientes no les molestará comer alimentos congelados. El temperamento de la especie también juega un papel crucial y, por lo tanto, no se debe ignorar, especialmente si tienes niños en tu casa. Optar por una serpiente capturada en estado salvaje no es en absoluto una opción sabia teniendo en cuenta que tienen un mal temperamento y, lo que es más importante, existen muchas posibilidades de que se presenten infecciones parasitarias en las serpientes salvajes. Del mismo modo, también tendrás que considerar seriamente la opción de tener a una serpiente como mascota si tienes otras mascotas en tu casa. Lo más importante de todo es que siempre debe comprar una culebra de un criador reputado después de asegurarse de que no se vean signos de enfermedad. Serpientes domésticas más populares. Si ha tenido en cuenta todas estas cosas y aún desea seguir adelante, está a un paso de la misma. Póngase en contacto con el veterinario de su vecindario, no solo para pedir consejo, sino para asegurarse de que el centro médico esté a su disposición cuando sea necesario. Ahora que ya sabes los conocimientos básicos sobre cómo mantener a las serpientes como mascotas, lo siguiente que debes hacer es elegir la serpiente correcta del lote disponible. Si no está seguro de lo que está buscando en su serpiente mascota, puede elegir uno de los varios tipos de serpientes con imágenes a continuación. Serpiente de liga. Serpientes domésticas. Serpiente de liga nombre científico. Género Tamnopis. Vida útil promedio. Hasta 15 años. Longitud promedio. 0,75,1,06 metros, 2,5,3,5 pies. Requisitos dietéticos. Una combinación de gusanos y ratones funcionará bien. Como serpiente doméstica. El temperamento tranquilo y la dieta simple hace que la serpiente de liga sea una opción ideal como serpiente mascota, especialmente para los principiantes. Serpiente de leche. Serpientes domésticas. Serpiente de leche nombre científico. Lampropeltis triangulum. Vida útil promedio. 10,12 años. Longitud promedio. 0,75,1,5 metros, 2,5 pies. Requerimientos dietéticos. Ratones prematados pequeños para crías. Ratones de tamaño decente para adultos. Como serpiente mascota. Al ser dóciles y fáciles de domar, las serpientes de leche son ideales para los principiantes. Sin embargo, el hecho de que tienden a practicar el canibalismo hace que sea obligatorio alojarlos por separado. Pitón alfombra. Serpiente doméstica. Liga pitón alfombra. Nombre científico. Morelia es pilota. Vida útil promedio. 20,30 años. Longitud promedio. 1,21,3,05 metros, 4,10 pies, dependiendo de la especie. Requisitos dietéticos. Ratas y polluelos de tamaño apropiado. Como serpientes domésticas. Aunque son ágiles cuando son bebés, crecen hasta convertirse en adultos dóciles y, por lo tanto, no se tendría muchos problemas con las pitones de alfombra como mascotas. Pitón real o pitón de bola. Nombre científico. Nombre científico. Pitón regius. Vida útil promedio. 20,30 años. Longitud promedio. 0,91,1,2, metros, 3,4 pies. Requisitos dietéticos. Roedores vivos, previamente sacrificados o congelados y descongelados. Como serpiente de mascota. El tamaño comparativamente pequeño de esta especie de pitón y su naturaleza dócil los convierte en mascotas ideales. Pitón verde de árbol. Serpientes domésticas. Pitón verde de árbol. Nombre científico. Morelia viridis. Vida útil promedio. 20,25 años. Longitud promedio. 1,21,1,98 metros, 4,6,5 pies. Requisitos dietéticos. Una dieta ideal consiste en ratones, ratas y polluelos alimentados una o dos veces por semana, dependiendo del tamaño. Como serpiente mascota. A pesar que la pitón verde de árbol tiene una apariencia maravillosa, se considera una especie muy avanzada en términos de cuidado básico, y por lo tanto, solo debes buscarla si estás dispuesto a dedicar suficiente tiempo. Serpiente rey de California. Serpiente doméstica. Serpiente rey de California. Nombre científico. Lampropeltis getula californiae. Vida útil promedio. 20,25 años. Longitud promedio. 0,91,1,21 metros, 3,4 pies. Requisitos dietéticos. Roedores prematados de tamaño apropiado. Como serpientes domésticas. La facilidad de cuidado, la apariencia atractiva y la naturaleza dócil de esta especie de serpiente de reyes la convierten en una mascota exótica ideal. Serpiente goper. Serpiente domésticas. Serpiente goper. Nombre científico. Tituopis catenifer. Vida útil promedio. 12,20 años. Longitud promedio. En promedio 1,8 metros, 6 pies puede oscilar entre 0,91, 2,74 metros, 3,9 pies, dependiendo de la especie. Requisitos dietéticos. Ratones y ratas alimentadores previamente matados. Como serpiente doméstica. La gama de colores de las especies de serpientes goper, junto con su naturaleza dócil, hace que esta especie sea una apuesta ideal para los principiantes. Serpiente de maíz. Nombre científico. Pantheropis gutatus. Vida útil promedio. 15,20 años en cautiverio. Longitud promedio. 1,2,1,8 metros, 4,6 pies. Requisitos dietéticos. Come alimentos congelados. Como serpiente de mascota. Esta serpiente de maíz se considera una serpiente doméstica ideal debido a su naturaleza dócil, color atractivo y requisitos simples en términos de cuidado. Pitón birmana. Serpientes domésticas. Pitón birmana. Nombre científico. Pitón morurus vivitatus. Vida útil promedio. 20,25 años. Longitud promedio. 3,6,4,5 metros, 12,15 pies. Requisitos dietéticos. Ratones y ratas alimentadores previamente matados. Ratas de tamaño adecuado para serpientes jóvenes. Aves de corral barra conejos para adultos. Como serpiente mascota. Aunque es considerablemente grande, el color atractivo y la naturaleza tolerante de esta especie de pitón los convierte en mascotas maravillosas. Boa arcoiris brasileña. Serpientes domésticas. Boa arcoiris brasileña. Nombre científico. Epicrates. Centzria. Centzria. Promedio de vida útil. Hasta 20 años en cautiverio. Longitud promedio. 1,5,2,1 metro,5,7 pies. Requisitos dietéticos. Una rata pre-asesinada cada dos semanas será suficiente. Como serpiente mascota. Cuando es bebé, esta especie de boa arcoiris tiende a ser un poco ágil, pero no llevará tiempo acostumbrarse a los alrededores. No es una buena opción para principiantes, pero es una mascota ideal si estás listo para esforzarte un poco. Entonces, esos serán 10 tipos diferentes de serpientes domésticas que idealmente puedes tener como mascotas. Aunque estas especies de serpientes son mascotas ideales, nadie puede negar el hecho de que las serpientes no son las mascotas adecuadas para todos. Si no se maneja adecuadamente, incluso las especies más dóciles pueden atacarte en defensa propia. Del mismo modo, existen muchas posibilidades de que malinterpretes el comportamiento de las serpientes de tu mascota, especialmente si no estás bien versado con ellas. Teniendo en cuenta la cantidad de atención que necesitan, solo debe optar por las serpientes domésticas si está dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios y asegurarse de satisfacer sus necesidades. P.D. Por más fascinantes que puedan parecer, debes evitar tener constrictores grandes y serpientes venenosas como mascotas debido al peligro potencial que suponen para los humanos. Ahora esa es una práctica que incluso los expertos recomiendan enfáticamente. Número 7. Hormigas de mascota. Si usted está interesado en los invertebrados, pocos serán más fascinantes de mantener que las hormigas, y un hormiguero es muy simple de construir. Existen varios tipos de envases se pueden utilizar para alojar a sus hormigas, lo más importante es que el hormiguero debe ser transparente y a prueba de escape. Esto le va a ayudar a controlar las hormigas, puede ser una ventana de doble acristalamiento con dos lados claros, hechos de plástico o de vidrio. Trate de mantener su hormiguero lejos de la luz solar directa, para evitar su sobrecalentamiento, pues las hormigas podrían inquietarse y tratar de escapar de su casa. Cuando no se encuentre observando el hormiguero, cúbralo con algo, esto no quiere decir que las hormigas no estén bien con la luz, pero la luz excesiva puede perjudicarles. En los bosques, los hormigueros siempre se observan en el lado oscuro de un árbol, cubierto con piedras y vegetación. Como hemos comentado, un hormiguero mascota es una colonia de hormigas, encerrado en una caja transparente de plástico o vidrio. Los hormigueros más conocidos son los de Antfarm und Clemilton, quienes han vendido más de 20 millones de granjas de hormigas desde 1956. Estos tipos de hormigueros se utilizan para la observación de las hormigas obreras. Estas granjas de hormigas y hormigueros se hacen delgadas, así que las cavidades y túneles hechos por las hormigas pueden ser observados, y sus comportamientos también pueden ser estudiados. Estos hormigueros pueden ser llenados con arena, tierra, vermiculita, fragmentos minerales, aserrín y otros. Los más recientes están llenos de gel semitransparente que les proporciona la humedad, nutrición y un nido para las hormigas. Sin embargo, no les proporciona una fuente de proteína, esencial para la reina y las larvas. Otros tipos de hormigueros o granjas de hormigas son los que se hacen con yeso, se realizan mediante la colocación de arcilla sobre un panel de cristal con cámaras en forma de túneles. El yeso se vierte a continuación en moldes y cuando se seca se elimina la arcilla. La estructura restante puede ser utilizada como vivienda para las hormigas de. Las hormigas en estos tipos de hormigueros se ven fácilmente. Un hormiguero puede ser diseñado en una situación al aire libre, que no requiere tapa o paredes altas. Se necesita sin embargo el apoyo de barreras para lograr que las hormigas permanezcan dentro de su hábitat. Las barreras incluyen un foso de aceite vegetal o vaselina que se aplican a los lados del recipiente para evitar que se escapen. Estas sustancias son demasiado resbaladizas para que las hormigas puedan caminar. Número 8. Conejo. Un conejo es un pequeño mamífero caracterizado por su desplazamiento a través de saltos y su rápida reproducción. Es pariente de los picas y las liebres, y se diferencia de estas por nacer más desvalidas, ciegas y sin pelo, en tanto las liebres nacen con pelaje y capaces de ver y moverse. La especie de conejo más conocida es el conejo común o conejo europeo, Orictolagus cuniculus, muy abundante en el mundo. El conejo doméstico es una variedad de conejo común que es criado por su carne o su pelaje, para servir como sujeto de investigación o como animal de compañía. Orden. Lagomorpa. Género. Leporridae. Familia. Leporridae. Descripción. En general, los conejos son animales de cuerpo robusto y compacto, con cuatro cortas pero fuertes patas con uñas resistentes, una cola corta y mullida y dos orejas largas que alcanzan hasta 10 centímetros de longitud. Cada una de las patas delanteras tiene cinco dedos, y cuatro se cuentan en las poderosas patas traseras. Cuando se mueven en estado de alerta se apoyan sobre los dedos de los pies, digitígrados, pero en reposo son más bien plantígrados, al apoyar su peso sobre las plantas. El cuerpo está cubierto con una capa de pelaje corto y suave de colores variados. Gris, marrón, marrón grisáceo, beige, negro, blanco, etc. Algunos poseen manchas más oscuras. El pelaje del conejo de ángora, una variedad de conejo doméstico, es más largo y sedoso que el de otras especies. Son muy limpios, y continuamente lamen su pelaje para mantenerlo sano. El tamaño varía según su especie. Un conejo típico puede medir de 20 a 50 centímetros de longitud y pesar de 0,4 a más de 2 kilogramos. El conejo común registra una longitud de 34,50 centímetros y un peso de 1,102 minutos, 5 segundos, kilos, mientras que el conejo de Florida, Silvilagus floridanus, una de las especies más abundantes en América, mide hasta 48 centímetros de largo y pesa un promedio de 1,2 kilogramos. El conejo de amami, Pentalagus furnesi, poco conocido, es un poco más robusto, al registrar entre 2,5 y 2,8 kilos. La especie más pequeña es el conejo pigmeo, Brachilagus y Daoensis, con 23,5, 29,5 centímetros de largo. Tienen una visión generosa y un excelente sentido del olfato. Pueden ver hacia casi todas direcciones, incluso hacia atrás. Se sabe que, por ejemplo, el conejo común cuenta con 100 millones de receptores olfativos, lo que resulta extraordinario si se compara con los 5 o 6 millones de receptores que el humano posee. Tienen dos conjuntos de dientes incisivos, uno detrás del otro par, y sus dos dientes frontales superiores, muy fuertes y usados para comer y como arma de defensa, crecen unos 3 milímetros por semana. Una glándula de olor se descubre bajo su barbilla, a la que frota en objetos para dejar su aroma. Número 9. Tortuga de mar. No es la mascota a la que se está habituado, pero una tortuga puede ser una estupenda elección a la hora de elegir un nuevo animal de compañía. Dependiendo de las preferencias de cada uno se pueden encontrar dos tipos de tortugas. De agua y de tierra. Las más fáciles para cuidar si uno es primerizo en esto de las tortugas o no tiene mucho tiempo son las de tierra. Tortuga. Las tortugas no necesitan muchos cuidados y desde luego son unos animales muy independientes. Se dice que los gatos son las mascotas más independientes, pero al lado de las tortugas son casi dependientes. La mayoría de las especies viven más que un humano por lo que es posible que tus nietos adopten tus tortugas muchos años después de tenerlas. Si tienes claro que te encantan estos animales y no vas a cansarte de ellos, adelante. Deberás ir al veterinario para saber qué clase de tortuga es. Si de tierra, de agua y cuál es su especie. Dependiendo de la especie a la que pertenezca su alimentación será completamente diferente. Algo muy positivo de estas mascotas es que es muy difícil que enfermen y mucho menos que transfieran ningún tipo de enfermedad a los seres humanos. Tampoco causan ningún tipo de alergia por lo que no habrá que preocuparse de ello. Cuidados especiales. Nuestra tortuga, ya sea de agua o de tierra deberá tener un habitáculo adecuado. Si se dispone de jardín con un pequeño estanque es el mejor lugar para vivir una tortuga de agua. Si por el contrario, si es de tierra deberás dejarla acampar a sus anchas. Si la casa en la que vivimos no disponemos de un jardín debemos comprar un terrario. Lo aconsejable es que el tamaño del terrario sea unas 20 veces mayor que el tamaño de nuestra tortuga. Deberá contener tanto una parte con tierra para que pueda salir del agua si es acuática y bastante agua aunque sea de tierra porque les gusta meter la cabeza durante un rato. Es muy importante saber que casi todos estos animales hiberna en el periodo frío por lo que estará acurrucada en un rincón donde se encuentre a gusto durante meses. No debemos preocuparnos de ello porque es lo habitual en su especie. Número 10. Pollito de casa. Seguro que cuando eras pequeño, tú también tuviste un pollito en casa como mascota y ahora con tus hijos se repite el mismo episodio. Tienes que recordar que estos animales son muy delicados y durante los primeros días deberás procurarle calor y un sitio donde se sientan cómodos y protegidos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el pollito es muy pequeño por lo que se debe tener un especial cuidado para que esté en perfecto estado. Por este motivo, una de las primeras claves es buscar un buen espacio para que viva. Para elegirlo, uno de los aspectos a valorar es que debe ser una parte de la casa que sea muy tranquila y que esté bien iluminada, además de ser segura. Y, por supuesto, que esté a salvo de cualquier otra mascota que se tenga en casa. El pollito puede vivir en una jaula como un pájaro, pero hay que elegir la que sea muy amplia para que pueda moverse con total libertad. En ella hay que poner virutas de madera que no sean de cedro ni pino. No obstante, si se está pendiente de él, se le puede dejar salir y que pasee por la vivienda. El sitio en el que esté el pollito también debe tener una temperatura adecuada, siendo conveniente que sea una zona de calor. Además, para proporcionarle una mayor tranquilidad, la luz artificial que se tenga en la habitación es mejor que sea de color rojo en lugar de las bombillas blancas tradicionales. La jaula debe limpiarse bien siempre todos los días para que no haya problemas de infecciones, retirando bien todos los restos de comida. Un dato importante es que nunca le puede faltar agua limpia y fresca. Alimentación. Y, ¿qué puede comer siendo tan pequeñito? Lo mejor es darle un pienso preparado específico para este tipo de animales. Sin embargo, se le puede dar, por ejemplo, trigo, maíz o pipas de girasol peladas para que picotee bien. La dieta también puede estar formada por algunos vegetales como lechuga, hojas de colo, espinacas, entre otras. Bueno, camaradas, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte.